El doctor Pardito Esperchín Es correcto, pastora No, pero no se creas que es únicamente el doctor Pardito Doña Doriceta, también tiene que estar en la olla moral y amorasa ¡Por Penteola! Claro, pa' usted es fácil, porque estás acostumbrada a la soledad de la estaca Y no sabes lo que es una pena de amor Papucha, quiera Dios que nunca se vayas a ver sometida a la terrible tucha ¡Ay no! ¡Ay, fingiña, socio! Otra vez está hablando con el pollo verde ese Siga así y verá que termina como ojigio el tonto de mi pueblo No, lo que pasa es que pastora y mi hijo nos comprendemos Y tenemos nuestras conversas ¿Cierto, pastora? ¡Ay no, socio! Usted tiene unas cosas impresionantes de ti, ¿no? ¡Ay, no, siga así, oyó, socio! ¡Sigue así! Amaneció chistosita, socio ¿De qué estaban hablando? De la vaina de Doña Doriceta y el doctor Pardito ¡Ay, no, sí! Figúrese que terminar esos amores así tan de pronto, ¿no? ¡Buenas! ¿No está, Doña Doriceta? Doña Doriceta, ¿qué tal? A ver si he hecho una llamadita por el asunto del cheque de mi hijo, de Alfonso Bien, pues, cuando quiera, Doña Doriceta, su persona, ¿sabes que ese aparato es suyo? Se le agradece, maestro Niña, se tapó las vistas Eso es que se lo ha pasado llorando, si tíxano ¡Suscríbete! 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 No, pero eso sí Puede insistir todo lo que quiera, Doña Doriceta Usted sabe que eso es suyo Gracias, maestro Voy a esperar otro ratito Lo que quiera, Doña Doriceta ¿Y qué más de nuevo? No, pues... Ahí... ¿Aló? ¡Aló! ¡Diga, a ver! ¡Ay! Equivocación, seguro Bueno... Yo llamo más tarde, besito Voy a ver qué cuenta, Doña Bertica Permisito Sí, tica, ¿no? La pobrecita está que sufre Claro Si ya se sentía a las puertas del limeneo Niña, socio ¡No se bule del dolor ajeno! Socio Ocho veces cacharían en la marcada No, socio, siquiera yo voy y contento No, tranquilo, socio Termínense, su sancelio Aló, corporación ¿El doctor? Sí, no, no, tranquilo No, pues estaba aquí, pero... Pero acaba de salir No, yo estoy solo Tranquilo Pero... ¿Y dónde es que está su persona? ¿Qué? ¿Los? Ah, en la... Ah, no, 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 correcto Sí, sí, pero no mucho Me quedan que... Apenas unos pesitos de lo del último trabajo Ah, bueno, correcto Entonces yo voy, Raudo Ya le caigo yo ¿Quién era, socio? No, no, eh... Otra vez aquí, ocasión ¿Sabe qué, socio? Yo me voy Que es que tengo que ir a visitar un cliente Entonces me voy a poner la pinta dominguera No, socio Si quieres yo lo acompaño y me pongo las prendas No, 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 socio No es necesario Más mejor su persona Se quedas aquí a cargo del taller ¡Eso! El socio está todo vanidoso, ¿no? ¡Socio! ¡Socio! Socio, míreme bien ¿No será que usted se va a ver con una muchacha por ahí? ¡No! Socio, ¿por qué siempre tiene que ser tan mal pensado? No, pachucho Voy a hacer lo de la vaina de la visita del cliente, socio Bueno ¡Pachucho! Bueno, bueno, socio Cuidado Está vaga, socio Está vaga, socio Dichosa las hojas Señorita Elvia Señorita Elvia Por favor, no le echemos más leña a la cántela, ¿sí? A la ceniza será Pues aunque no se merezca explicaciones, se las voy a dar, ¿oyó? No voy a lo que su persona se imagina, ¿soyó? Sino que voy y es porque el doctor Pardito me mandó llamar que esté envenenado ahí en un barrio ¡Ay! Resucitó Pues como le parece que sí Bueno, no le quito más tiempo Ahora, ¿y es que no me va a echar el chisme completo? ¿O cree que me voy a quedar yo aquí y ahí a tragarme el cuento? Pues para que no dude, en mi verdad le voy a contar todo Miren, me mandó llamar que está aquí abajo en un barcito por la avenida, ¿cierto? Que esté envainado con la cuenta y me dio pasadito de copas y me pidió que le llevara hasta el último centavo ¿Contenta? En el barcito se queda ahí bajando, volteando por la... El que queda ahí volteando por la... Pero si es el único, ¿qué hay? Bueno, oiga, pero eso sí chito porque fue lo primero que me pidió Que le prometiera que nadie se va a enterar Ay, no Ay, pobrecito el doctor, la pena que estará pasando Ay, pero eso sí que chupe, ¿oyó? No, y la pena va a ser más peor si no alcanza para pagar la cuenta Y para peor sigue chupando Cuidado porque de pronto hay sancocho de lora A ver, hable, diga algo, a ver, diga algo Diga, ¿qué va a hablar este pollo? También los de mi tierra si uno le dice ¿Quiere cacao? Y le contestan a unos poquitos, pero no a guau Ay, qué bueno que se le corrió la teja que usted está agarrando solo ahora No, que le corrió la teja a jugar al socio Porque yo lo he pillado hartas veces hablando con ese pollo Y ese pollo no suelta ni un silbido No, francamente yo tampoco lo he ido a hablar nunca El socio hace un momentico salió Usted no se encontró por con él Sí, sí, yo me lo tapé Iba ya para el bar de la vuelta a hablar con el doctor Y a llevarle unos centavitas ¿Cómo así, señorita Elvia? ¿Así fue la cosa? Ay, no me diga que metí las patas otra vez ¿Usted no sabía nada? No, porque como él me dijo que iba a visitar a un cliente Ay, ya tenía que embarrarla ¿Ve qué? Yo no me puedo encontrar nada Señorita Elvia, a ver, ¿y qué? ¿Cómo fue la cosa? A ver No, pues Pues, señores, acá es que la vez que el doctor se estaba tomando unos traguitos Para ir en el bar de la vuelta, ¿no? Y entonces no tenía plata para pagar la cuenta Y entonces fue el maestro chincha a llevarle platica y acompañarlo Porque acá es que estaba muy triste Muerto de risa de estar, ¿no? Al fin y al cabo es hombre Y esos no sufren Ay, tampoco exagere, doña Doris Uno también sufre con esas cosas Yo he llegado hasta a berrear ¿Y eso cuándo, mijito? Pues, eh Ay, mija ¿Acaso no se acuerda una vez que su merce me echó? Que después nos contentamos, dole Ah Sí ¿Cómo que sí, no, mijito? Doña Doris, en todo caso es una lástima Que las cosas hayan resultado así Sí No, doña Dorisita Yo creo que todavía se puede hacer algo Sí No, no, mamita No, eso ya Mejor echarle tierra encima Pero yo lo que me pregunto Es que pudo haberle dicho el padre Rujeles Para que se pusiera así ¿Y usted no ha intentado hablar con el señor cura, no? No Bueno, pero Total ¿Para qué no? Bueno Un permisito Sí Porque es que hay que ir haciendo algo Por la vida Siga, doña Doris Que pueda Y resignación No se eche la pena, mamita Tranquila, doña Bértica Él para mí No tiene la menor importancia Se teca Está que materialmente Oiga, mi hijo Sí, mi hija ¿Y cuándo fue que se me reverió por mí? Que yo no me acuerdo ¿Cómo, mi hija? Ah Ay, mi hija, claro Es que esa memoria es suya En estas noches de frío De duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Servido, doctor Servido, doctor Gracias, caballero Ya ¿Y cómo es de qué horas antes de que partiste una de esas? Llegó hace rato Apenas abrimos Y estaba como medio al lado No me alabamos un brazo Cuando termine esa canción Le puedo echar otra moneta Con cuesta de ustedes Oiga, doctor ¿Y cómo, hasta qué hora se piensa su persona quedar aquí parqueado? No, no, este es el último Nos vamos Ojalá sea cierto Porque si no, cuando llegue la dolorosa Puede ser para vainas Pobre hombre, es cierto Ah, no, pero eso sí Pensándolo bien, bien hecho Que doña Doricita le haya cantado la tabla ¿Por qué? ¿Cómo le va a sacar la mano en esa forma? Sí, pero es que el doctor Partito Sus razones tendrá Porque es que el difunto esposo de doña Doricita Lo que era lo más desimpático Y de más lúcido que el doctor Bueno, ¿y con eso qué? Ah, ¿acaso se le va a levantar el difunto Y se le va a aparecer ¿Va a venir a desbancarlo? Ve, ¿y qué es ese alegato que tienen ahí? Rosalvita, ¿cómo le fue? Ay, pues regular eutín ¿Siempre habló con el cucho ese del roncancio? No, no pude porque no estaba Ay, siquiera Siéntese, Rosalvita Ay, sí Porque vengo rendida Bueno, entonces yo me voy a ir para la tienda Porque ustedes tendrán que hablar cosas muy importantes Ahorita voy para allá Rosalvita Ve, ¿y qué era lo que estaban alegando cuando yo entré? No, pues el asunto es el doctor Pardito y doña Doris Ay, sí, qué pesar ¿Y él no volvió a asomar por aquí? No Pero figúrese que No Este es un secreto A mí no me gustan los chismes Pero hace ratico llamó al socio Y le dijo que estaba bebiendo en un bar El que queda aquí a la vuelta de la esquina ¿Usted lo conoce? Sí, he pasado por ahí Pero cuente a ver Sí, pues figúrese que a él le dijo Que no tenía plata con qué pagar la cuenta, ¿no? Y eso está que bebe ese hombre Y uno nunca sabe qué es capaz de hacer No, mi Gautínio Y doña Dorisita Agárrate con esto aquí, ¿no? Pero ella no tiene por qué saberlo Ni no le vaya a contar No, Gautínio, ¿cómo se le ocurre? Eh, Rosalvita ¿Qué hubo lo de que hablamos, querida? Eh, eh, voy a mirar Qué se le ofrece a doña Bertica Y después hablamos Ay, chámbilo Cómo que era mi amita esta mujer Ay Servido, mi doctor Gracias, maestro Bernardo Pero acuérdense, mi doctor Que no andamos muy bien de parneo, ¿ya? Gracias, maestro Aquí me conocen Pero parece que hacía tiempos no venían Comprendido Cambio de cuera Servido, los señores Y ojalá sigan viniendo Cómo no, Bernardo, cómo no A su sordo A su sordo Bueno, ahora sí Entonces, continúe ¿Cómo fue la venida? Pues eso, maestro Comenzó a hablarme de maravillas Del difunto esposo de Dorisita Y yo francamente me sentí derrotado Ante tal echado de virtudes Disculpe Que le contradizca por primera vez Su opinión, mi doctor Pero me parece soberana Pendejada de su persona Porque como dice el dicho El muerto al hoyo Y el viva Su persona conoce ese refrán ¿Cómo no? Posiblemente me excedí un poco Pero es que hay que ver Las respuestas tan duras de Dorisita Usted estaba presente, maestro Eso de que las nahuas de la tierra No, chico Chico, y de pronto no tendrá razón ¿No será que es por ahí la baila? ¿Cómo así, maestro? Sí, sí Lo de las nahuas de la tierra Mamá, gola Disculpe un momentico que voy Yo pensé que iba a encontrar a doña Dorisita aquí No, hace un tentico que se fue para la casa Y está bien fregada la pobre ¿Qué será de la vida del doctor? Pues quién sabe, ¿no? Sí, quién sabe Y uno sin manera de poder ayudar Porque quién se mete en esos asuntos ¿Usted qué dice? No, pues Lo que usted quiera, amistad Pues yo creo que con don Joaquito y doña Artica No tienen nada Bueno, yo pienso la misma cosa, amiga Bueno, bueno, ¿qué es la bolera? Digan, a ver Diga usted Bueno, pues Resulta que el doctor se echó la bebida Y está en un bar tomando Y mandó a llamar al maestro Chinche Para que lo acompañara allá en el bar Porque está desesperado Y nadie sabe de lo que es capaz de hacer Ay, no, si es que está como loco allá en el bar Ese que queda en la avenida Eso está quejarte a los boletanos ¡Chambulosa, hija! Yo sí dije que esto podía terminarte De cualquier manera Oye, el bar ese que queda Volteando aquí, bajando por la avenida Sí, sí, ese mismo, don Joaquito Menos mal que el Chinche lo está acompañando Yo de todas maneras voy a ver Cómo están las cosas Oye, mijito Sí ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues echarme una asomadita, mija No, yo sí soy partidaria De que doña Dorisita debe enterarse del asunto Porque ella es la que tiene el remedio en la mano ¿Ustedes qué dicen? Ay, pues Usted verá, doña Bertica Tengo una carreriza hasta su casa Y es que su reverencia Le ha puesto por las nubes al difunto Alfonso Y que no se sentía capaz de reemplazar No, no, mi señora Miren lo que para una sana intención Qué pena con usted, mi señora Perón Además, yo no tenía ni idea Que entre ustedes existía algún tipo de relación ¿Y entonces se fue a llevar el chisme a doña Doris? Pues sí, don Joaquín Porque siempre es bueno que ella sepa Para ver si se puede hacer algo Pues a eso es que voy yo A buscar al doctor ¿Para qué le van a enredar más la vida a mi seadoris, dole? Mijo Sí, padrecito Eche un vistazo ahí que ya regreso ¿Para dónde va, padrecito? ¿Para qué? ¿Para más enredos? Rosalvita ¿Podemos conversar de eso? Más tardecito, hablamos a Eutinio Ya volvemos Como en sus tiempos, doctor Espero que esto así sea en los últimos años, mi doctor Tranquilo, que nadie nos está echando Toma mi corazón Arráncame la vida Disculpe, doctor Doctor, disculpe ¿Ya, casito? Ya, maestro Hacía tiempo no me asaltaba con tanto ahínco el estro-poético Correcto Si eso lo alivian algo ¡Continue! Disculpe la interrumpición ¡Mija! ¡Mija! Como que no está, mijito Ay, deje la bolera, mija No vaya a formar más enredos Pero no ve que si se entera doña Dorisita ya puede hacer algo ¿Qué? ¿Irse a meter al bar donde está jartando el doctor? Mejor yo voy y trato de sacarlo Ay, tal vez sí, doña Vertica Porque doña Dorisita no puede hacer nada No, dígame ¿Cómo se va a ir a meter a un jartadero de esos de trago Donde solamente entran hombres? ¿Cuál es? ¿El que queda ya a la vuelta? Sí, el que queda ya bajando al pie a la avenida Mejor me voy antes de que el doctor cometa cualquier locura No, no, sí, imagínese con lo desesperado que estamos Bueno, y ustedes váyanse para la tienda que yo ya regreso Muchas gracias por la compañía, padre No, ni más faltaba, doña Doris ¿Cómo la iba a dejar sola con lo conmocionada que está? No, no es para tanto tampoco, ¿no? Por favor, dígame por última vez ¿Qué puedo hacer para enmendar mi error? Es que no hay errores, padre ¿Así será? No, 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 no Es evidente que hubo ligereza de mi parte No me cabe en la cabeza que yo haya causado semejante catástrofe ¿Por qué no me dice dónde está el doctor y yo voy y le hablo, sí? Porque lo ignoro, padre Me voy a recostar cinco minutos, sí Un permisito Y ya sabe, señora, lo que se le ofrezca Sí, muy gentil, Dios le pague ¿Cómo está, padre? Ah, ¿cómo le va, don Santiago? ¿Bien? Ando en búsqueda del doctor Eh, sí, sí ¿Usted sabe dónde está? Como que allí en el bar de la vuelta sobre la avenida Ah, ¿ese que queda doblando la esquina? Allá mismo Y como que el doctor está muy mal No, no me diga eso, no, no, no Ay, Dios mío, ¿ahora qué camino cojo? Ilumíname, señor No, 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 pero si es que aquí no es, doctor Esto no es prendería Me da pena, si estuviera el patrón Si estuviera el patrón, pues mucho gusto, doctor Pero no... Caramba, yo es que francamente quedé restiado Yo, por consiguiente, a mí se me fue todo en canciones Yo mañana le cancelo el resto Me da pena, doctor Me da pena, doctor, pero no podemos que esto no es prendería ¿Cómo va a desconfiar de mi palabra? Para aquí, doctor Mire, yo le pago, déjame llamarme Perdón Perdón ¿Cuánto les hace falta? No Qué sensibilidad Qué vuelo poético No había tenido el honor de conocerlo personalmente, doctor Pero me alegro tantísimo haberlo hecho Gracias, padre, pero usted exagera Sí, 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 a veces un poco Como cuando estuvimos charlando en el atrio sobre... En fin, no Lo que yo quiero decirle es que, doña Doris Jamás habría podido hacer mejor elección para rehacer su vida De eso es mejor no hablar, padre Ayúdeme a descargar mi conciencia, sí Es un favor personal Qué lindo sería que usted fuera a la casa de ella a buscarla Llevarle estos versos Comprarle unas flores Pero lo malo fue que nos quedamos sin cinco todos, ¿no? ¿Usted cree que vale la pena, padre? Sería una manera de aliviar su alma consternada Y de paso la suya también Se lo ruego, sí Señores ¿Serían ustedes tan gentiles de acompañarme a conseguir unas flores? Pero supuestamente me lo está perdido con su persona hasta el infierno, ¿yo? Es culpa, padre Llevarle Bueno, bueno, bueno Sigamos a ver qué es lo que quiere el doctor Elas ahí Hijo, ¿pero qué pretendes? Sáquelo, padre Hagamos el de las gafas Se trata de aliviar dos armas ¿Y ahora en qué nos vamos a meter, padre? No se le hace al chico Pádle un poco Pero Oye Tápene Arráncame la vida Perdón, señor, pero Se trata de aliviar dos almas en sufrimiento Como dice el maestro Chinche ¿Quién es? Soy yo, el padre Rujeles ¿El padre Rujeles? Momentico, padre Los versos, los versos Andrés, Patricio Lloris Por un raro temor estremecido Huyó el amor en tremolante vuelo Dejó el vacío mortal de un alma en duelo Y el amargo sabor de lo perdido ¿Cómo seguir mirando hacia adelante Sin sentir que es inútil el camino? Sin sentir que es fugaz y es peregrino El reposo que tiene el caminante Mas seguiré midiendo paso a paso Lo poco que ya queda del sendero Y para aligerar esta mi pena Caminaré en mis sueños de tu brazo Y así será mi andar Libre y ligero ¿Cómo fue nuestro andar? Doris Cadena Andrés, Patricio Bueno Porfirio me quité un peso de encima Tomé Yo me voy porque es que tengo misa Vamos maestro, vamos Gracias Adiós, doña Doris Eso es que se lo ha pasado llorando No, si tícanos Todo eso ha sido como ha callado No, no va a meter las quimbas No, y uno sin poder hacer nada No, ahí sí el único que puede hacer algo Es el doctor Partito Pero lo que se perdió Hace dos días que no va a la oficina No, ocupado y ocupado No, pero eso sí Puede insistir todo lo que quiera, doña Doris ¿Usted sabe que eso es suyo? Gracias, maestro Voy a esperar otro ratito Lo que quiera, doña Doris ¿Y qué más de nuevo? No, pues Ahí ¿Aló? ¿Aló? Diga, a ver Ay Equivocación, seguro Pues ya tenía que salir pandiador Bendito manubrio Y lo más peor del caso es que si no se ajusta Pues ya peligra la vida del artista Acordado es lo que le pasó al doctor Partito el otro día Con la bicicleta vieja Hola Y hablando del doctor Partito Que ese era el pisco que lleva como Como par días ya sin asomar la carátula por aquí El desperchín Es correcto, pastora No, pero no se creas que es únicamente el doctor Partito Doña Dorisita también tiene que estar en la olla moral y amorasa Por penteola Claro, para usted es fácil Porque estás acostumbrada La soledad de la estaca Y no sabes lo que es una pena de amor Papucha Tranquilo Pero ¿Y dónde es que está su persona? ¿Qué? ¿Los? Ah, no, no, no Correcto Sí, sí, pero no mucho Me quedan que Apenas unos pesitos de lo del último trabajo Ah, bueno, correcto Entonces yo voy a raudar Ya le caigo yo ¿Quién era, socio? No, no, eh Otra vez equivocación ¿Sabe qué, socio? Yo me voy Que es que tengo que ir a visitar un cliente Entonces me voy a poner la pinta dominguera No, socio Si quieres yo lo acompaño y me pongo las prendas No, no, no No, socio No es necesario Más mejor su persona Se queda aquí a cargo del taller Eso El socio está todo vanidoso, ¿no, socio? Bueno Yo llamo más tarde Besito Voy a ver qué cuenta doña Bertica Permisito Sí, tica, ¿no? La pobrecita está que sufre Claro Si ya se sentía a las puertas del limeneo Niña, socio No se bule del dolor ajeno Socio Ocho veces cacharían en la marcada No, socio Si quieres yo voy y contesto No, tranquilo, socio Termínense, su senso yo Aló, corporación ¿El doctor? Sí, no, no, tranquilo No, pues estaba aquí, pero Pero acaba de salir No, yo estoy solo Quiero a Dios que nunca se vaya a saber sometida a la terrible trucha Ay, no Ay, Virginia, socio Otra vez está hablando con el pollo verde ese Siga así, verá que termina como ojegio el tonto de mi pueblo No, lo que pasa es que pastor y migo nos comprendemos Y tenemos nuestras conversas ¿Cierto, pastora? Ay, no, socio Usted tiene unas cosas impresionantes de ti, ¿no? Ay, no, siga así, oyó, socio Siga así Amaneció chistosita, socio ¿De qué estaban hablando? De la vaina de doña Dorisita y el doctor Partito Ay, no, sí, hola Figúrese que terminar esos amores así tan de pronto, ¿no? Buenas ¿Esta doña Dorisita? Doña Doris, ¿qué tal? A ver si he hecho una llamadita Por el asunto del cheque de mi hijo, de Alfonso Bien, pues, cuando quiera, doña Dorisita Su persona, ¿sabes qué es ese aparato suyo? Se le agradece, maestro Niña, se tapó las vistas No, 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 no